Domingo 21 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 20 En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron unos que Juan Bautista Otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Y él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo, tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ante un texto clave en los evangelios sináuticos Jesús quiere saber lo que piensan de él Los que lo rodean Por eso pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que debemos hacernos también nosotros ¿Qué piensan las personas de la sociedad O también la gente cristiana? Sería muy interesante averiguarlo Ya que en gran medida La imagen que los hombres tengan de Jesús Depende de nuestra fe y de nuestro testimonio que hemos dado La gente lo considera como un profeta Pues ha denunciado las injusticias como ellos Algunos lo comparan con Juan Bautista Otros como Elías Otros como Jeremías O algún otro profeta antiguo Un profeta era la categoría más excelsa Que se podía tener de una persona Según la manera de pensar de Israel Pero lo identificaban como un personaje del pasado Y se creía que las figuras extraordinarias del pasado Debían volver antes de hacer su aparición el Mesías Jesús fue un disconforme con la sociedad de su tiempo Protestó contra el fariseísmo Nunca se alió con los poderosos Más bien los criticó Tuvo un amor sin límite a todos Predicó una doctrina llena de sabiduría De la vida Otros lo tuvieron por un revolucionario En contra del desorden establecido Luchando para defender el pueblo de los sistemas de explotación Otros admiraron su sencillez La profundidad de su doctrina, etc. Pero Jesús quiere que ellos Que lo siguen más de cerca Digan también su opinión Y se comprometan claramente con él Por eso les pregunto ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta clave Porque la fe cristiana No es solamente una nueva concepción de la vida Sino un seguimiento personal de Jesús Según sea la respuesta que demos a ella Así será nuestra adhesión a Jesús De la respuesta que demos Y de la fidelidad a ella Podemos deducir si somos o no Verdaderos cristianos Hoy Jesús nos pregunta también A cada uno de nosotros ¿Quién soy yo para ti? A esta pregunta de Jesús Hemos de responder todos los cristianos Y exige una respuesta clara Pero no demos una respuesta prefabricada Una definición que hemos aprendido de memoria Cuando íbamos al catecismo Pedro Él respondió Tú eres el Mesías Y el Hijo de Dios vivo Jesús es el salvador del mundo En pocas palabras Pedro reconoce que en él se cumple Todas las esperanzas humanas Todas las promesas del Antiguo Testamento Jesús es el enviado del Padre Su palabra y su vida Transparentan al mismo Dios Es la gran señal que Dios pone en el mundo Para decirnos Que la única forma de ser hombre verdadero Es imitando al Hijo Seremos verdaderos hombres En la vida en que vivamos como él Después de que Pedro lo reconoce Como Mesías y el Hijo Hijo de Dios Le llama dichoso Porque eso te lo ha revelado mi Padre Que está en el cielo Es decir El reconocimiento de Jesús como Mesías No es producto de las propias capacidades de cernimiento No es posible llegar a través de la lógica Y raciocinio humanos Se hace posible únicamente Gracias a la revelación del Padre El que confiesa que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios vivo Es dichoso porque alcanzará El pleno conocimiento Y la verdadera sabiduría Después Jesús le dice a Simón Pedro Tú eres Pedro Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Según la mentalidad antigua en Oriente El nombre de una persona No era algo convencional Para distinguir a unos de otros Como sucede entre nosotros Cuando Dios cambia el nombre a una persona Significa que esta persona Está frente a una vocación nueva Una misión especial Jesús le cambia el nombre a Simón Para encargarle una misión única En la iglesia Pedro significa piedra Es decir Será la piedra Sobre la que se construirá El nuevo pueblo de Dios Representado por los dos apóstoles De la misma forma Que el antiguo testamento Estaba formado O el antiguo pueblo de Dios Estaba formado por las doce tribus Jesús a la vez que se reconoce Como Mesías Dice a Pedro Que va a edificar su comunidad Mesiénica sobre esa piedra Ciertamente el fundamento La piedra angular es Cristo Pedro y el Papa Después civilizan ese fundamento La iglesia es una comunidad De creyentes Que confiesan a Jesús Como Mesías Como el Hijo de Dios vivo Confesión que la obliga A vivir de acuerdo con ella La comunidad cristiana Es de Jesús El Papa ha recibido La misión de animar Discernir Unir Confirmar en la fe A sus hermanos En comunión con todo El Episcopado En la Eucaristía Siempre pedimos por el Papa Y nuestros obispos Pues ellos tienen más peligro De desviar Hacia sí mismo El objetivo de sus actividades Puesto nuestra fe en Cristo La comunidad de Jesús Podrá resistir Todos los embates De las fuerzas enemigas Por eso le dice El poder del infierno No la derrotará Mientras se mantenga fiel a Jesús El poder del mal Y la muerte No podrán nada Contra la comunidad de Jesús Jesús promete A su iglesia Una adoración indefinida Hasta la parucía de él Jesús Da además a Pedro Las llaves del reino De los cielos Con la función De atar y desatar Con que le confía Una plena autoridad Todo lo que Ate y desate En las tierras Será atado O desatado Por Dios Esta autoridad Se manifestará Principalmente En el perdón De los pecados Y en la admisión O exclusión De la comunidad No descluir De la salvación A una persona Por el hecho De no admitirla O separarla De la iglesia Las llaves Simbolizan La autoridad Sobre esa casa El auténtico Poseedor De las llaves Es Jesús Él es quien abre Y nadie puede cerrar Cerrar Y nadie puede abrir Como dice El apocalipsis Jesús confiesa Esa autoridad A Pedro Hasta su vuelta Al final De los tiempos Jesús es Al Mesías Pero el Mesías Con dos características El dolor Y el rechazo Él sufrirá Mucho Sentirá En carne propia La incomprensión De los suyos La radical oposición De los altos dirigentes Religiosos De su país Jesús no podía Permitir Que se Hablase De él Como Mesías De una forma Equivocada Por eso Él le dice Al final Y les mandó A sus discípulos Que no dijeran A nadie Que él era El Mesías Será hasta Cuando Jesús Muere Resucite Que los discípulos Comprenderán Que Jesús No era el Mesías Triunfador Y político Para liberar A Israel Sino un Mesías Del siervo De Dios ¿Quién es pues Jesús Para ti? Ojalá podamos Responder Como llegó A responder Pedro Al final De su vida Y como Ha respondido Tantos Y tantos Cristianos Que se lo han Jugado Por seguirlo Y lo respondieron Con su propia Vida Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa En Vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más No olvides Suscribirte A este canal De Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios Te bendiga Te bendiga